Después de proponeros una cifra de likes que superasteis Y después de haber recibido algún que otro comentario sutil Amigos, tengo el placer de comunicaros que hoy es el día Hoy vamos a probar el Call of Duty Advanced Warfare de Play 3 Sinceramente, entre tú y yo no sé muy bien qué esperar de esta edición del Advance No tengo ni idea, nunca la he probado, en mi vida quiero dejarlo bastante claro Y de primeras lo que me espero es algo como lo de Black Ops 3 Un juego limitado a posta, a propósito Para que la gente tenga que dar el salto a la siguiente generación de consolas No sé si me equivocaré Y por cierto, hablando de la versión de All Gen de Call of Duty Black Ops 3 Yo no quiero decir nada, pero entre tú y yo Si este vídeo supera los 40.000 me gusta De aquí a una semana estoy en la versión de All Gen de Black Ops 3 Ahora en 2017 Y viendo qué es lo que pasa Porque según alguno que otro me ha dicho Parece que hay hacks No lo sé, no lo sé Habrá que investigarlo si llegamos a esos likes Lo mejor de venirte arriba grabando es cuando metes el disco en la consola Y pum, una hora prácticamente de instalación de parche Así que nada, a esperar y ahora nos vemos Aquí estamos amigos Aquí estamos amigos En Call of Duty and Dance Warfare de All Gen De Play 3 Viendo la cinemática de inicio Y debo decir Que no tiene tan mala pinta como yo esperaba No se ve tan mal como yo esperaba Así que vamos a darle al Start Vamos a configurar para que todo esté correctamente Sí, los márgenes También algo bastante importante Ahí estamos Ojo, cuidado Vale, ajustado Tenemos campaña Tenemos multijugador Supervivencia EXO Y los zombies Están todos los modos de juego Evidentemente vamos a entrar al modo multijugador Nah, pasamos directamente Más o menos sé jugar Así que vamos a darle cañita así de primeras Este logo de carga tan guay No está en Next Gen, eh Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Al igual que tampoco está ese tiempo de carga tan largo Ojo amigos No, no va Ahí estamos A la segunda Le he dado todo veces a la X para poder entrar Ya digo El menú no está mal O sea No está Nada mal Bienvenido a multijugador Bueno Bueno Y me regalan tres suministros por la cara Y encima Avanzados son estos, ¿no? Si mal no recuerdo Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí Apertura de suministros en All Gen Ojo, cuidado Primer suministro Me tocará algo en plan épico, legendario o algo así Bueno Más o menos, ¿no? Más Más o menos Me ha dado la sensación de que el suministro se abre con lag En plan, sale la animación, correcto Sale el arma Y luego Al poco segundo El fogonazo Bueno, no está mal Y último suministro Aquí sí que sí Se viene la legendaria Conecta el mando Cosa me ha desconectado ¡Hombre! 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 Una M1 Irons Suena Suena después, tío De abrirse suministro Lo que decía M1 Irons Esta no se supone que es en plan de DLC Así que, oye Hemos tenido suerte ¿No tenéis la curiosidad De saber cómo es el campo de tiro En OGN? Oye, con un poquito de lag Desde que le das hasta que entras Pero no está tan mal, ¿eh? Tengo que cambiarme los controles Obviamente No está mal, ¿eh? No está nada, nada mal ¡Espale! Mira, la pistola de bolas Que tiene menos daño, chaval Esta pistola Mira En la cabeza Dos, tres ¡Oh, tres! ¡Oye! ¡Nos va! Bueno, me cambio los controles, amigos Y entramos a una partida Aunque debo decir que de momento Lo que me estoy encontrando Supera mis expectativas No es que sea algo espectacular Pero bueno No está mal Por supuesto Vamos a empezar en duelo por equipos Buscando Quiero ver lo que tarda En encontrar una partida En esta versión, como digo De OGN Y oye Oye, nada mal, ¿eh? Ostras Me sorprende últimamente Las velocidades de búsquedas De ciertos Call of Duty Le cuesta un poquillo, la verdad Le cuesta hacer la carga del mapa Pero Nada, oye Que no entro ¡Vale! Aquí estamos ¿Ha tardado como un poco en cargar, no? ¿Hasta que he entrado? ¿O ha sido cosa mía? Vale El objetivo evidentemente Como siempre que entras a un Call of Duty Es matar antes de morir Oye Vale, digo A lo mejor no me quitan El difuminado De la pantalla ¿Sabes? A ver Impresiones Desde luego Hay diferencia Está claro Pero no es esa Madre mía Ahí va Que no me he cambiado Que no me he cambiado Lo he de disparar Madre mía Que pringao soy Que pringao soy Ya digo Diferencias hay Porque las hay Pero Bueno No me he dejado Reaparecer He muerto Y hasta que he salido Ha pasado un poquito de tiempo ¡Ojo! Mira, con la pipa ¡Wow! ¡Wow! Con la pistola de bolitas Tío Me lo he cargado Impresionante Atentos Madre mía Ese exosalto De alfosniper ¡Ojo! Dios Dios Que precisión Niños Cerrad los ojos Esto es para mayores Madre mía Que precisión Que asco doy A ver el paisaje A ver como es La zona exterior del mapa Madre mía Que barco Hombre Desde luego El paisaje exterior Hay bastante diferencia Quiero decir Da un poco de pena En el sentido de que Yo creo que el exterior De Afghan De Modern Warfare 2 Se veía mejor ¿Sabes? Pero es igual Que lo que pasaba Con O lo que pasa Con la versión De Veo el 10 De Black Ops 3 Que está hecho así apuesta No había un tío ahí Sub Me ha parecido Que había un tío parado Pues sí Efectivamente El ojo de francotirador De alfa No ha fallado Había un tío Ahí parado Estoy aquí Editando el vídeo Un día más tarde De haberlo grabado Y he dicho Pero ¿Pero qué ha pasado? O sea Fijaos Que le estoy disparando Y no entra ninguna bala Y alguno pensará Bueno Puede ser un aliado No Los aliados Ahora cuando muero Se ve que estaban encima De la estructura Detrás de la pared Que yo tenía enfrente Es decir No les podía ver Eso Era un enemigo Pero por alguna razón No le ha entrado Ninguna bala O sea What? Me refiero a que es igual Que la versión De Madre mía Ahí estamos Igual que la versión De All Gen De Black Ops 3 El hecho de que está bajado A posta ¿Entendéis? O sea No es por potencia Y limitación de la consola Ni de la Play 3 Ni de la Xbox 360 Simplemente porque lo hacen así A posta ¿Sabéis? Para que la gente diga Ups Pues sí que hay diferencia Con el otro juego A lo mejor me lo compro No me deja reaparecer Madre mía Hay lag En el respawn O sea ¿Veis las limitaciones Que os digo? O sea Ningún Call of Duty De All Gen normal O sea Tú te vas a Mueve Warfare 3 Encuentro lag A la hora de reaparecer ¿Entendéis? Por la espalda Vale Tengo otro por aquí Madre mía Si parece esto Como cuando jugábamos En Next Gen Ahí con los 1 vs 1 Tío Matando ahí en el aire A Vincho Me matan Me matan Oh Dios Oh Dios No ha muerto Le he metido 4 balas Y una en la cabeza Y no ha muerto Oh Dios mío Que desastre No me deja reaparecer ¿Cuánto vamos? Por cierto Los primeros en serio Vamos los primeros En serio Tío Pero por favor Esto es siempre igual El equipo que te suele tocar Es un poquillo No sé Random Vamos a decir Te digo yo Que si este vídeo Llega a 50.000 likes Me hago un abriendo suministros En All Gen Puede ser eso Lo más épico Al mismo se me buquea El suministro Y me tima Te hace una recarga más rápida Pero pierde la munición Que tengas en el cargador De forma actual Hasta arriba ¡Ande ibas! ¡Ande ibas! Calamar Nunca mejor dicho Y está puesto a 100 puntos O sea que Ostras tío El Advance Claro El Advance Sí que ha sido actualizado Bueno, bueno, bueno Espérate porque El Advance Tiene más cuidado Por así decirlo O sea Netshammer Games Ha tenido más cuidado Y su versión de All Gen Bueno, no es Netshammer Games Sino Activision Ha dado la orden Creo que era Vinox La que hacía Este juego No me dejará aparecer Insisto Pero Pero Está puesto a 100 Por ejemplo En el Call of Duty Black O's 3 Sabéis que no han actualizado Nunca El juego Nunca En la versión de All Gen Jamás O sea que Claro, está el jueguito Un poquito defasado Podríamos decir Además Los respawns No los veo mal hechos Quiero decir No me he extraído Ninguna falsedad De que el tío De repente Me aparece ahí al lado O que Yo que sé Me sale por un lado Que no puedo controlar O cosas así En plan Típicas De cuando no cuidas un juego Y la versión está ahí En plan como desactualizada ¿Sabes? En plan de bueno Segamos un juego Que lo compre quien quiera Pero ahí se queda ¿Entendéis? A eso me refiero ¡Ojo! Madre mía Que casi lo mato con el salto Vale Con este fantástico 25 a 14 Que nadie esperaba Que yo hiciese En la primera partida Me voy Con un buen sabor de boca De este duelo por equipos En el sentido de Los gráficos No son tan Abusivamente malos Y hechos a posta En plan mal Insisto En comparación con la versión De Black O's 3 Que como siempre digo Está hecho mal a posta Para que la gente Se compre Play 4 Y demás Bueno o Xbox One Eso está bien El manejo no está mal Sí hay cosas que se notan Como el abrir suministros Que hay lag O al reaparecer Que hay lag Pero oye Yo me lo esperaba mucho peor La verdad Vale quiero hacer otra prueba Fuera del multijugador También vamos a ver Lo que tarda en ir al menú principal Que antes ha tardado En cargar el multijugador La verdad O sea un poquito Sale este logo Y es como la carga de Play 2 ¿Sabes? Algo así Pero bueno A lo que voy Quiero probar Los zombies Los zombies De Advanced Warfare En All Gen Vale Ahora ha tardado Mucho menos en cargar Vale Exo zombie Parece que está desbloqueado No tengo ningún DLC Ni nada Le di ya a entrar Pero se queda ahí pensando A ver a que me mete Porque ya digo No tengo ningún DLC Se supone que los O sea los zombies No venían Al final Del mapa de Riot Creo que era O algo así El mapa de la cárcel ¿No? Ni hayas que pasártelo En modo supervivencia O ¿Han regalado un DLC? Esto A esto me refería Enviaron a tres secciones Para enjaular A su nueva mascota Dos volvieron en bolsas Para cadáveres Una pérdida aceptable Para los estándares De Atlas Luego la trajeron aquí No se ve mal ¿Eh? Había que sacarle rendimiento A la inversión Nadie se muestra No está mal No está nada mal Nosotros Como odio La puta Atlas Corporation Oye Está bien Tío La La Cinemática No se ve nada mal ¿Eh? Ostras Esto Esto está fresco Tío Ah Vale No me deja O sea Te deja como Como verlo ¿Sabes? En plan de Oye Te dejamos ahí Como entrar Madre mía Los precios son los mismos No me parece correcto Que el precio sea el mismo Cuando es algo Peor en cuanto a calidad ¿Sabes? Pero oye Ahí está Oye Yo no tengo nada comprado En este juego Ni camuflajes Ni Los zombies Ni nada Antes he hecho la broma De que si llegábamos A 50.000 likes Iba a ir A la versión De Black Ops 3 De Old Gen A probarla Ahora mismo A ver como está Correcto De aquí a una semana Os voy a poner un reto Que es muy complicado Y no creo que lleguemos Vale Sinceramente No lo creo Para nada Hoy en día Pero Si este vídeo Alcanza la friolera De 70.000 me gusta Que es bastante Lo sé Me voy a comprar Un paquete De DRC Para probar Sus zombies Y haré una apertura De suministros También No sé si en directo O en un vídeo Pero lo dicho 70.000 me gusta Para comprarme Un paquete de DRC Que dejéis En los comentarios Recognir Supremacy Ascendance O Havoc Y para comprarme Suministros avanzados El pack más grande Que haya Que según veo Es el de 28.40 pavos Madre mía Chaval Bueno Lo dicho 70.000 me gusta Y de aquí a dos semanas Lo haré Vale O sea De aquí a una Haré lo de Black Ops Tres Y de aquí a dos Haré lo de Advan Pues bueno amigos En principio Con todo esto dicho Hasta aquí el vídeo Os recuerdo 50.000 likes Para probar la versión De Call of Duty Black Ops 3 Hoy en día En Allsien Y 70.000 me gusta Para que me compre Un DLC Algún que otro camuflaje Y el paquete más grande De suministros De Call of Duty Advanced Warfare A lo mejor lo hago en directo No lo sé Ya veré Pero bueno Es una cifra bastante complicada Lo sé Pero como siempre Está en vuestras manos Amigos Muchas gracias Un saludo Y mañana Estamos por supuesto De vuelta en el canal Hasta la próxima Adiós